¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estoy con mis hermanas para los nuevos en mi canal. Ellas son mis hermanas, Aris y Constance. Aproveché de estar aquí en la casa de los papás para que estemos las tres juntas y grabar este video que sé que hace mucho tiempo que les había prometido este video. Estoy muy emocionada porque hoy vamos a probar las papas mexicanas. Bueno, antes de todo, quisiera preguntarles qué opinan acerca de lo que están viendo ahora, acerca del packaging, el... ¿Sacamos el Lays? Dicen que es Lays porque aquí en Francia, esta marca le decimos Lays. Me gustaría decir que el packaging no es muy bonito, algo de Halloween o algo para niños. También tú me hablaste acerca de este, que dices que está como muy colorido. Y antes de empezar, les quiero contar que en México, bueno, yo cuando fui la primera vez, me sorprende mucho el hecho de que comen muchas papas. Ay, papá, ven en la video. Ay, chuchu. Les gusta comer papas y es algo que no se acostumbra tanto en Francia a comer tantas papas. Y segunda cosa que les quiero decir es que en México es muy común comer las papas con salsa picante y limón. La más común es la salsa valentina, se llama, pero no tengo aquí. Entonces las vamos a probar ya así solas. Las papas de las menos picantes a las más picantes. En gros, y a partir de ahí, yo no me voy a comer, ¿sabes? Sí, 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 sí. Papá de queso. Ok, las primeras que vamos a probar son las ruflas. Al principio no me gustaba para nada, después me encantaron. Vamos a ver, pero a mí, son como mis favoritas. Son de queso. ¡Sabes! Pero no te encuentras el mismo sabor en Francia. Yo te diría que te encuentras el mismo sabor en Francia. Ah, bah, vamos a ver. Bueno. 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 Me abuelo también está aquí, hasta decir que ella le gustaba a papá. Entonces, esta sí le gustó muy bien. Sí, pero un poco demasiado de limón. Mucho de limón? Sí. No siento el limón. De acuerdo, después. Sabritas, limón. ¿Por qué mettas algo? ¿Tú en el papil? ¿Pero por qué? No, no. Es raro. Es algo que ganar creo. De todas maneras son. Me gusta más de la glas, porque no quiero comer. ¿Wau! No, no, en verdad. Me gusta mucho mucho más. ¡Vaya, quiero más de la goûte. Un, dos, tres. Ayújame. Ha más de la huevo que el bourre. No, no. Es solo en la huevo. Tiene más un poco. A mí me parece que se hace un pez con el se. Yo le voy a la fe. Ok. Y tú, ¿te vas a la fe también? ¿Tú o si taisas la Ciccola? No, no, no. ¿Tú prefieres Rufless o Saboritos Limones? Rufless y tú, Rufless, sí. Next, Constance va ver los Doritos Incognitas. Bueno, yo les he fundado que les dessine Incognitas para papas. No hay idea de por qué se llamen Incognitas. La color es como inconnue. Ah, sí. Eso es incognito. A la otra. Vamos a comenzar con el piment. se pique la peine le goût le goût j'aime bien parce que c'est le doritos y a quand même une saveur particulière y a bien quoi ? me gusta entonces este gusto ? next ok next vamos a pasar a los rubles de salsa roja tenemos más producto un chile vamos a ver qué tal pica faut prendre bien rouge pour bien qu'il pique para mí esto es un sabor súper mexicano j'aime bien le goût du légume ouais on sent bien la tomate par contre j'en prends pas de poids ça c'est le peur truc qui pique j'aime bien le goût des eaux même te gusta de nuestros rufles ? lo comprarias si tienes hambre ? ahora vamos a pasar a los sabritas adobadas según yo va a ser un poco el mismo estilo vamos a ver c'est parti ça pique moins ça pique moins mais ça pique moins que l'autre est-ce que ça pique ? non le pique pas ok entonces quels les gustos más de estos dos ? para comer mucho sabritas next one vamos a pasar a estos que la verdad yo creo que nunca he probado no sé sur maíz con limoncito c'est la même marque que ça un peu de citron quoi on dirait pas de... trop drôle on dirait des chichis on dirait du fake citron no 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 ahora vamos a pasar a los rancheritos que es un classique de los snacks mexicanos no creo que pique tanto ça veut dire quoi más producto ouais bah 15% más producto ça veut dire qu'il y a 15% de plus de fruits spéciales y en a sur chacun y en a sur tous les paquets bah ouais c'est vrai ça siempre dicen los paquetes más producto c'est un peu plus c'est vrai c'est un peu lo que c'est c'est un peu la nomine c'est un peu de tomate c'est un peu d'orito c'est un peu c'est pareil c'est pareil d'une tomate limon un petit peu de gel c'est pareil c'est pareil c'est pareil c'est pareil c'est pareil si c'est vrai peut-être que aquí en méxico ils intentent de tener les mêmes sabores Es decir algo que pica, como limones, etc. Pero en Francia tienes todos los goos. Todas las rotas. Y ahora tienes la bolognaise, la chèvre miel, el pimento de espolete. No, pero tienes todo. Sí, es maravilloso. La moutarde. La siguiente es con jalapeño. No necesito esta palabra. Ah, me encanta. Cuando estando. Pero ya sabes que estas sonidas. ¿Te adores? Pero ya sabes que estas sonidas. No, pero ya sabes que estas sonidas. No, ya sabes. J'adore celle-la. C'est super bon, mais le goût, ça pique trop pour moi. Ah, no, no, ya sabes. Ça commence a piquer. Moi, ça pique un peu, ça pique demasiado. Torchiditos, les chitos. En México dicen mucho chitos. Non, c'est chitos, por le coup, désolée. Ah, c'est comme les croustilles. Tenemos la misma forma, entonces. Sí, la misma forma. Le queso, là, on me sent beaucoup. J'aime bien. Moi, j'aime bien ça. Ah, j'aime trop. Encore une fois, ça pique. Normalement, j'ai un goût de cheddar. Ça t'énerve, en fait. Moi, cette sensation de rester après manger, avoir du piment dans la bouche, là, ça me saoule. T'es là, t'as mangé, t'arrives au dessert, t'as encore la bouche qui brûle, non ? Ça, c'est mon prep. Ok. Tu le prep de tout, là ? This is my prep. Même tes rufles. Moi, c'est mon prep. Mais oui, avec ton acide citric, là. Ahora vamos a pasar a los chitos. Pero los colmillos. Estos sí, se ponios y picanes. Lol. Moi, ça fait trop peur. On dirait un organe, le truc. Un, deux, trois. Un pico. Moi, honnêtement, je n'aime pas le... Je ne me gusta le sabor de estos. Je ne veux pas le sourire. J'ai le lait qui coule, ça roule. Ah oui ? Comme dans l'autre vidéo, je crois que j'avais le lait qui coulé. Moi aussi, j'ai le lait qui coule du coup. Ah non, mais ça, il y a des flammes et tout. Estos sont les sabritas crujientes de que? Flaming hot. Moi, quand même, ça pique. Voilà. Je n'en rendrai pas une poignée. Elle était toute rouge. C'est la plus habituée, c'est la plus rouge d'entre nous. Non, mais par la vitamine piquant. Je suis... Je vais goûter le extra flaming. Ouais. Du coup, là, je vais au café. Parti. Oh, ça pique pas. Je m'attendais à un truc plus ouf. Moi, je pense que c'est typique le plus, c'est d'enjeu. En fait, ça va. Nous voyons à... Comprer ça comme placer ou... Non, c'est ce que vous compreriez pour... 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 Pour des snacks. Ou des manzanas. On va manger des légumes. Qu'est-ce que les a piqués? Les trucs violés. Ça là ? Ça va, ça et... Les trucs c'est pas parfait. À l'heure, c'est un code de couleur en México. Que tout le morré va piquer beaucoup. Je suis gonchulada. Ça c'est mon chef, je pense. Avec le... Avec le... Avec le... Ça c'est mon chef. Moi, j'aime beaucoup mais ça pique trop. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En général, c'était une expérience intéressante. Je crois que vous êtes prêts pour... 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 Pour się, Pour... Pour... 種... We... Un point pour их... A disputes. en el próximo video, bye! Y'a un peu spécial ça? Ouais, le jalapeño c'est un coup un peu spécial. Regarde, on prend ses deux doigts alors.